Ok, ahora por petición de uno de los que ha visto los videos, le voy a mostrar como se hacen los sándwiches con pollo deshebrado y repollo al estilo salvadoreño. Aquí ya tengo el pollo, ya lo tengo lavado, ya tiene cebolla y ajo, le voy a echar un poquito de, este es albahaca seca, albahaca de pollo que le decimos allá en El Salvador, pero este ya está como especia. Y sal y lo voy a poner a vapor, no le echo mucha agua, nomas poquitita para que quede con mucho sabor y lo voy a poner a cocer y después le voy a mostrar ya cuando lo tenga listo y deshebrarlo y porque para esto necesitamos repollo con una libra, unas dos zanahorias crudas, mayonesa, hay que decir mostaza, pueden usar, hay diferentes clases, pero a mi me gusta la amarilla y la mayonesa y el pan, eso es todo lo que necesitamos y ahí después yo les muestro como vamos a hacer los sándwiches. Como ven ahora ya el pollo ya lo cocí, ya lo puse al vapor y se pone así como doradito por la cebolla y todos los condimentos que le puse, pero nomas está al vapor con los ingredientes que les dije, orégano, orégano, albahaca seca y sal, ajo, cebolla, poquito de agua, una hora de cocimiento porque eran pechugas sin hueso y sin el pellejo. Pero aquí lo tienen, es como unas dos libras y este es como una libra de repollo. Este lo que se hace es que se pone agua hirviendo, aquí tengo mi agua ya hirviendo y no tiene que quedar reposido, pero si tiene que quedar más cocido que crudo. Entonces lo he hecho acá en el colador para que se escurra toda el agua caliente y no se termine de cocer. Ahora que ya está, que ya está, se consume ya con agua caliente. Mira, la zanahoria les dije es opcional, eso si ustedes quieren ponerle zanahoria no se la pongo, si no pues es esa. Ya tengo el repollo con agua caliente y leche, la zanahoria si tiene que estar cruda, o sea esa no necesita ponerle agua caliente. Y como les dije, la zanahoria es opcional, yo se la pongo porque yo así aprendí, pero posible en otros lugares, en El Salvador lo hagan diferente. Pero esta es mi manera en que yo aprendí a hacer. Esta es mayonesa como unas dos cucharadas y esta mostaza una cucharada, porque la mostaza es muy fuerte. Si es muy fuerte, más que una cucharada, le ponen menos. Y esta se la ponen al... Entonces la mayonesa y la mostaza se les revuelve al repollo y la zanahoria. Y luego se le mezcla con el pollo, hacer una sola como ensalada de pollo con zanahoria y repollo o col, como le digo. Y así ya van a ver como queda. Después les enseño ya con el pollo. Ok, mira como se ve ya con el pollo deshebrado. El repollo, mayonesa, mostaza y el pollito preparado. Tienen una ensalada muy rica, al estilo sándwich, al estilo salvadoreño, de pollo deshebrado con curtido. O sea, parece curtido, pero se hace diferente. Ya vieron como lo hice, no le echo vinagre, no le echo nada de eso, nomás la mayonesa, mostaza y el pollo. Y eso es todo. Mira que rico se ve. Ahora vamos a... Si ustedes quieren echarle más mayonesa de lo que yo les dije, esto es para... Alcanza como para una docena de sándwiches. Es con una libra y media de pollo, casi dos libras. Una libra de coliflúor rallado. Una zanahoria pequeña. Y mostaza, una cucharada. Si les gusta la mostaza le pueden poner más. Esa opción. Y mira que sabroso se ve. Escogí pan blanco. A mi me gusta el integral, pero... Pero que si les gusta el pan blanco es... Eso es opcional también. Así que... Como ven, yo les voy a enseñar como... Como se ven nuestros sándwiches de pollo deshebrado. Mira que sabroso. Vamos a ponerlo acá y yo me lo voy a comer ahorita. Porque a mi si me encanta. Que lo disfruten. Y ahí espero que les guste. Que lo disfruten. Gracias.